...e inconstitucional. Primero he dicho que ese funcionario pasó por ante este Senado de la República, por ante la Comisión de Ética. Y no obstante las intimidaciones en todos los diarios de circulación nacional, gentilmente vino aquí. Ahora, ¿qué dice Milton Rey Guevara sobre la interpelación? Si el funcionario o funcionaria citado no compareciese sin causa justificada o se consideraran insatisfasores sus declaraciones, las cámaras con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes podrán emitir un voto de censura en su contra y recomendar su destitución del cargo al Presidente de la República. ¿Y por qué dice Milton Rey Guevara al Presidente de la República? Porque reitero que la Cámara de Cuentas es un extra poder y dice lo siguiente La interpelación congresual es un mecanismo del régimen parlamentario que se ejerce con la finalidad de establecer la responsabilidad política de los miembros del gobierno o gabinete frente al Parlamento. Del gobierno frente al Parlamento. Esta consiste en una solicitud de explicación oral a un funcionario del gobierno por parte de unos o más parlamentarios. Y fijaos, Presidente y honorables senadores y senadoras, que es la primera vez que yo veo que todo un bloque de 18 parlamentarios se avalanchan encima de un funcionario que ha sido hostilmente castigado. Dice Milton Rey Guevara votación, dice El nuevo texto constitucional al igual que los anteriores adoptó y adaptó la institución al sistema presidencial. Pero hay algo más, Presidente. Nosotros tenemos la sentencia del Tribunal Constitucional 0305 del 2014. Esta sentencia fue a propósito de un conflicto de competencia entre la Junta Central Electoral y el gobierno. Y esta sentencia nos dice las condiciones a las que yo he hecho referencia de las condiciones tanto de la Junta Central Electoral como de la Cámara de Cuentas como del Tribunal Constitucional que son órganos son órganos extra poder. Cuando hablo, Presidente, del peligro del monopolio me he referido primero a la Cámara de Cuentas y he hecho alusión a la inconstitucionalidad de interpelado por ante este órgano. La Cámara de Cuentas solo puede ser invitada por el Senado de la República. Y si encuentra algún hecho que tenga que ser procesado entonces es conforme a el juicio político que se tramita durante la Cámara de Diputados. Pero, Presidente, la intimidación no es solamente con por parte del gobierno no es solamente con la Cámara de Cuentas. Fíjese que al día de ayer solo se habían inscrito 33 ciudadanos y ciudadanas postulantes. ¿Por qué? Porque ya la gente tiene miedo. Porque desde el poder se intimida para que la gente tenga miedo y la gente no se inscribe ni quiere participar porque dice lo que le está pasando a esa Cámara de Cuentas me puede pasar a mí. Y temen como mismo está pasando, Presidente, como mismo está pasando con la Junta Central Electoral, con la escogitación de la Junta Central Electoral. El pueblo ha perdido la credibilidad. Pero como está pasando en este momento con la intimidación por parte del gobierno y del partido revolucionario moderno al sistema de partido político donde la señal que se está mandando es que unilateralmente quieren quitar los fondos alegando la pandemia. Pero el partido de la liberación dominicana cuando estuvo en el gobierno celebró tres elecciones y en ningún momento a este país se le dijo que a los partidos políticos se le iban a reducir los fondos. Lo que yo quiero dejar claro en este hemiciclo, Presidente, y por eso pedí el cronómetro que lo podamos ver los senadores porque en ocasiones los senadores hicieron reparo a resoluciones que se plantearon aquí que luego iban a las comisiones y en el día de hoy nosotros fuimos depujados de la palabra pero aquí habitualmente se le concede la palabra a senadores cuando hacen reparos a resoluciones que van a las diferentes comisiones y yo reitero aquí no hay suprasenadores aquí somos 32 senadores que representamos 32 provincias en igualdad de condiciones en esta oportunidad y usted señor Presidente y reitero tiene la responsabilidad de garantizarme mi derecho y el derecho de todos los senadores muchísimas gracias Presidente